El despertar de conciencia, Rafa. ¿Cómo lo defines tú? Para mí, tengo mi formación médica y entonces te voy a platicar de la conciencia desde el mundo de la medicina. A ver. Hay algo que se llama escala de Glasgow. No sé si has escuchado hablar de ella. Bueno, Glasgow es un lugar donde un grupo de enfermeras desarrolló la escala de Glasgow para saber qué tan dañado neurológicamente estaba un paciente. Ok. Y para saber qué tan dañado neurológicamente está un paciente, mides su nivel de conciencia con la escala de Glasgow. Está despierto, tiene el máximo nivel de conciencia posible. Está adormiladón, como cuando te despiertas, ya sabes, híjole, para clase de 7 de la mañana y no dormiste, hiciste tarea. Y esto de que sí ya llegué al salón de clases, pero despierto, despierto, todavía no estoy. Bueno, pues estás adormilado, ¿no? Estás somnoliento técnicamente. Tienes un nivel de conciencia más bajo. Ok. Oye, no solo estoy somnoliento, sino que estoy obnubilado. Y entonces hubo un accidente y alguien se pegó en la cabeza y se queda dormido. Y le digo, oye, ¿qué te pasó? Medianamente despierta y me cuenta y se vuelve a quedar dormido. Pero ya no está somnoliento, ya me estoy dando cuenta de que está más que somnoliento. Ok. Está obnubilado. Y luego vienen otros niveles hacia abajo donde la persona ya no responde. Ya cuando le hablo y tal, de repente puede hacer algún movimiento medio automático, medio se quita algo, si le agarro yo la oreja, medio se quita, pero ya no despierta. Hasta un punto donde le puedo hacer un estímulo doloroso y entonces le puedo generar dolor. Hay ciertas técnicas para generar dolor sin lastimar. Y la persona no responde. La persona está en coma. Y el más bajo nivel de conciencia es estar muerto. ¿Qué es la conciencia? Es tu capacidad de percibir estímulos, procesarlos y responder ante ellos. Entonces si te digo, hey, ponme atención y volteas. Es una manera de hacer triage, se llama, cuando llegas a un lugar donde hay... Eres un enfermero, eres un paramédico, eres un doctor. Y llegas a un lugar donde hay 50 accidentados. Les dices, hola, buenas tardes, soy el doctor Rafael López, por favor. Quien me pueda escuchar y caminar, levántese y pases a esta zona, por favor. Entonces 20 personas se levantan y se mueven a otra zona. Tú ya sabes que esas 20 personas no las tienes que atender porque están bastante bien. Pero hay gente que sí te escuchó, que sí captó la información, pero no puede responder. Oye, yo no me puedo parar, no te preocupes, ahorita te atiendo. Pero hay alguien que ni siquiera me escuchó, que está vivo, pero que su conciencia no es capaz de captar mi voz y de decirme, oh, si quiero hacer un gesto, no puede responder al estímulo que le estoy lanzando. Y hay un par más ahí que ya no están. Que les haga yo el estímulo, que les haga, les dé RCP, les aviente choques eléctricos al corazón, lo que sea. O sea, ya no están, ya no están percibiendo estímulos, procesando estímulos y respondiendo a esos estímulos. Nos podemos ir para el otro lado. A mayor capacidad de percibir, a mayor capacidad de procesar y a mayor capacidad de responder, tienes un más alto nivel de conciencia. Todos estamos despiertos. Estamos en una conferencia en inglés. Ok. Hay unos capaces de percibir ese idioma, procesarlo y responder ante ese idioma. Y hay otros que no. No todos traemos el mismo nivel de conciencia. Porque, pues unos perciben unas cosas y otros ya no las alcanzan a percibir. Ok. Yo puedo elevar mi nivel de conciencia siendo más capaz de percibir mis pensamientos, mis emociones y mis decisiones. Un niño no. Un niño está enojado y está llorando. Está llorando. Y le digo, mi amor, ¿qué tienes? No sabe decirme qué tiene. Nada más tiene una emoción ahí, pero no sabe ni siquiera que tiene emociones. Y le regalo palabras. Me acerco a él, me bajo a sus ojos y le regalo palabras. Le digo, oye, ¿estás enojado, mi amor? Sí, sí estoy enojado. Ya le regalé la palabra y ahora él elevó su nivel de conciencia porque ya puede ver que está enojado. Tiene un mayor nivel de conciencia un adolescente que un niño, un adulto que un adolescente y en teoría, pues a lo largo de la vida, con la experiencia que vamos teniendo, deberíamos de ir elevando nuestro nivel de conciencia. Y entonces, de repente, lo que percibo al comerme un bistec, pues ya no es lo mismo, dependiendo de las experiencias que he tenido con animales y conferencias y podcast, que lo que percibía de comerme un bistec hace 10 años. Claro. Ahora, elevé mi nivel de conciencia y al elevar mi nivel de conciencia quiero relacionarme mejor con mi entorno. Y entonces entiendo diferente las plantas, pero entiendo diferente el cielo, pero entiendo diferente a mi pareja, pero entiendo diferente a mis mascotas, pero entiendo diferente a mis amigos, pero entiendo diferente a mis emociones. Y en la medida en la que yo me voy volviendo un experto en el manejo de este vehículo, como un piloto profesional, yo te doy a ti ahorita un auto Fórmula 1 y te pongo a competir con Checo Pérez. ¿A quién le irá mejor en esta pista de la vida? Pues al que tiene más capacidad para percibir, procesar y responder ante los estímulos. Ok. Entonces, si tú vas elevando tu capacidad emocional, racional, motriz de responder ante el mundo, pues vas elevando tu nivel de conciencia. Y entonces te das cuenta de que la gente que más eleva su nivel de conciencia está más en paz, es más amable, es más servicial, está en ejercicio de su vocación, está relajada, está teniendo pláticas importantes. Y lo puedes ver, o sea, puedes ver cómo por diferentes circunstancias socioculturales hay personas que viven de unas maneras y otras que viven de otras. Ok. Y dices, oye, ¿por qué estos sí ahorran y estos no? ¿Por qué estos sí hacen ejercicio y estos no? ¿Por qué? Y empiezas a preguntarte por qué. Bueno, pues es por lo que son capaces de percibir, procesar y responder. Entonces, el nivel de conciencia no es otra cosa, la conciencia no es otra cosa más que tu capacidad de percibir, procesar y responder. Y en la medida en la que puedes elevar tu nivel de conciencia, te va mejor en la carrera de la vida. Te mueres mejor, ahorras mejor, te enfermas mejor porque también te enfermas, envejeces mejor. Hay gente que envejece terrible. Nada más anótate ahí en Google a ver quién ha envejecido mal de las personas de Hollywood. Y dices, Dios santo, ¿cómo está tu conciencia de tu envejecimiento, de tu vida? ¿Qué te pasó? Y ves la conciencia reflejada. Ves la conciencia reflejada porque a mayor nivel de conciencia, mayor calidad de tu propia vida. Claro. Pues empezamos preguntando por el despertar, ¿no? Este término que es como hay mucha gente allá afuera, percibo. Yo también por el contenido que a mí me llega, ¿no? Que hablo de estas cosas y tal. Que hay como un switch, un switch en el que de repente se despierta la conciencia, ¿no? Porque el hecho de despertar es así. Es que ¿sabes qué pasa? Que es un dimmer. Ok. No es un switch. De acuerdo. Y esto es súper importante. Es un dimmer infinito. Y esto, todos alguna vez hemos visto estos botoncitos redondos donde le vas dando vuelta y la luz del foco, lo que percibes que está en torno porque estás prendiendo la luz, pues se va incrementando y se va incrementando y se va incrementando y se va incrementando. Imagínate que fue un dimmer infinito. Entonces, claro, hay un momento donde dices, oye, de lo que veía a lo que veo fue un brinco. Fui a un curso y me abrió la... Dije, wow. O sea, me prendieron la luz, me dijeron, mira, aquí está el botón. Muévele, brother. Dijeron, me iluminé, cabrón. Ya lo entendí todo. Lo entendí absolutamente todo. De momento, pero le puedes seguir subiendo. Claro. Y seguir subiendo y seguir subiendo y seguir subiendo. Y esto es crucial que se entienda. Crucial. O sea, ¿por qué allá anda la gente buscando el switch? Claro. Y de repente encuentras en un curso, en una experiencia psicodélica, yo cero consumo sustancias y demás, pero en una experiencia psicodélica, en una meditación, en un beso, en lo que tú quieras, te iluminas y al rato dices, pero así que digas que ya entendí todo o no. Y da una sensación de decepción, decir, yo pensé que me había iluminado y no. Pues es que, mira, no hay nadie más que muerto que no tenga un mínimo nivel de conciencia y no hay nadie, nadie que haya alcanzado el máximo nivel de conciencia. Claro. Nadie. Es un dimmer ahí. Unos vamos más para arriba, otros vamos más para abajo. No son competencias porque simplemente se trata de que tú sigas tanto como sea posible subiendo ese dimmer. Ahora, ese dimmer cada noche se apaga. Dices, ¿sabes qué? Ay, mañana platicamos del autoconcepto. Yo ya me voy a dormir. Muchas gracias. Y te jeteas y tu conciencia se va a somnoliento, se va a jetón, se va dormido. No estás consciente de un montón de cosas. No entiendes el cosmos, el espíritu. No entiendes la filosofía y la religión y la ciencia. No entiendo. Tienes que despertar. Pero ya llegas más rápido. Ok. Entonces, tú ya vas en el número del dimmer 1273. De dormido a 1273 te lleva unos 20 minutos. Pero de 1273 a 1274 te cuelga. Sí. Pero ya el 1270 ya lo tienes bastante dominadito. Y entonces es un juego donde todos los días hay que... Órale, arráncate. Y hay días que andamos bastante oscuras. Y hay días que andamos bastante iluminaditos. Y hay días que estamos promedio. Pero es ese dimmer nuestra conciencia. Y creo que nos permite entenderlo mucho mejor. A entender los dormidos y los despiertos. Los iluminados que ya entendieron el cosmos y la vida. Y los demás. Porque entonces uno dice... O sea, así como veo el mundo, yo no veo que haya nadie que estés... O sea, ¿quién me dirías que sería el representante hoy en día de los despiertos? Del mundo despierto, ¿no? Claro, completamente. Hay eventos traumáticos, ¿no? Hay eventos catárticos también que son importantes. Una experiencia cercana a la muerte, pues naturalmente te hace valorar más la vida. Una enfermedad, incluso... A veces, pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? Y digamos que ahí la gente puede ubicar el momento clave en donde... Hoy empecé a valorar lo que antes no valoraba. Y eso puede ser por sí mismo como una especie de despertar. Pero coincido contigo. Que es simplemente un dimmer. Y hay eventos, hay fortuna. Y hay cosas que pasan que nos marcan. Y hay cosas un poco menos relevantes. Pero hablar de un switch, estoy de acuerdo, completamente no existe.